La historia comienza con los pocos miembros de los Vengadores que quedaban disparándole a los vampiros, sin embargo Stark con su armadura bloquea las balas con los campos de fuerza de su traje, luego usa su hipnotismo para paralizar a los Vengadores, pero un escuadrón de Jill encuentra a los vampiros y comienzan a dispararle, esto obliga a Tony y a sus seguidores a retirarse. El Capitán América quien fue mordido por Darth Devil quedó herido y posteriormente Jill los lleva junto a los Vengadores hacia el Triskelion para que el Cap reciba ayuda médica, cuando el Cap se encontraba en la nave Carol Danvers lo nota y le exige a Nick Fury que fue lo que pasó, pero Fury se niega diciéndole que no tenía autorización mientras Steve está en la mesa de operación. Danvers y Black Widow observan la cirugía detrás de una ventana, las dos mujeres hablan, Monica les revela a Danvers lo que sabe contando lo que vio en las alcantarillas, al mismo tiempo sin que nadie se dé cuenta Blaze se infiltra en el Triskelion. Luego pasamos al edificio Chrysler, donde Tony y sus vampiros descansan allí tras el ataque. Tony culpa de los eventos recientes a Hulk, ya que este tenía un dispositivo de rastreo. Stark utiliza sus sensores y procede a utilizar su mano para perforar el pecho de Hulk. Sacando así el rastreador, Banner no muestra signos de dolor durante el proceso y tampoco quiere darle esa satisfacción a Tony. Luego este último amenaza a Hulk, diciéndole que la próxima vez que estropee sus planes lo matará. Desde entonces Hulk con el pecho sangrando se retira. De regreso al Triskelion, Blade pasa por alto la seguridad y el personal de Jill para llegar hasta Rogers, ya que según Blade dice que el Capitán América se quedó atrás para luego así convertir a todos en vampiros dentro del Triskelion. Acto seguido procede a sacar una estaca, sin embargo Rogers finalmente se despierta y siendo totalmente vampiro lucha contra Blade a quien somete fácilmente tras una pelea para después morder al cazavampiros.